La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia El mundo entero en angustia estaba Entonces Dios nos envió un Salvador Una esperanza recosija el alma La luz de un nuevo día al fin llegó Oye la voz de ángeles cantando Oh noche, oh noche, oh nació El Redentor nació El Redentor Adoremos al Niño Divino Que trae paz, esperanza y amor Magos y sabios contemplan las estrellas Pronto verán, amiguito Jesús Cuán misterioso es tu plan divino Oye la voz de ángeles cantando Hoy noche, oh nació Hoy noche, oh nació Nació el Redentor Nació el Rey Nació el Redentor 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 Gracias.